Queda más o menos así No, no es, no siendo ya que sigo En este mar los seres perdiciones y traiciones aquí Siempre es así, pero el equilibrio Queda más o menos así, pero el dolor me enoja En este mar los seres perdiciones y traiciones aquí Y me quedé fantástico Sería estar en los lugares Al mismo tiempo, si tanto riesgo De estar creciendo mi tiempo en te doy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!